¿Qué es lo que se ve en la iglesia? Después vamos a encontrar distintos elementos que conforman el aspecto exterior de una iglesia. El aspecto exterior, ¿no? Nombro algunos elementos, pero tenemos en la fachada, tenemos el frontón, tenemos las columnas o pilastras en este caso, estamos viendo una iglesia cuya fachada diseñó Andrea Bianchi, la Catedral de Córdoba, tenemos torres que pueden ser campanarios, pueden ser espadañas, ahora vamos a ver las diferencias, tenemos hornacinas para alojar esculturas. Es decir, la fachada tiene distintos componentes que yo siempre recomiendo, y ustedes ya lo conocen, el libro de mi maestro Ángel Navarro, Glosario Ilustrado de la Arquitectura Argentina, donde tienen en biblioteca acá un estudio pormenorizado con imágenes intervenidas de la arquitectura religiosa. O sea, está en biblioteca para su consulta. De manera tal que la fachada, mucha gente se queda haciendo exclusivamente un análisis estilístico de fachada. Pero recuerden ustedes que la arquitectura no es sólo la fachada, es el espacio interior. Pero la fachada es lo que se ve. Que esto sigue mucho a la tradición romana. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el templo romano le daba más importancia al frente y la parte de atrás no tan importante? Los griegos le daban importancia al aspecto exterior del templo. Entonces por eso la fachada quiere una cuestión importante. En el barroco va a tener un aspecto teatral, casi va a ser una escenografía. Entonces la fachada es la cara, especialmente en la arquitectura tradicional y académica. Cuando vengan las vanguardias, que van a luchar contra la hipocresía, decían, van a decir, hay que salir a la calle sin maquillaje. Entonces la fachada no va a tener tanto protagonismo como lo va a tener el espacio interior. Como en las costumbres también sociales, que en el mundo se dice que las apariencias ya no importan, hay que ver si es así. Pero como que ahora no importa, puedo venir en calzoncillos a dar clases, no importan las apariencias. Pero en otra época, hago la comparación, aunque parezca un poco reaccionario, porque tiene que ver con la arquitectura es el emergente de costumbres. Cuando era muy importante la pompa, el aspecto exterior, cómo salgo vestido a la calle, cómo me maquillo, la fachada es una cuestión importante. A medida que va perdiendo fuerza la apariencia exterior, la fachada va a perder importancia en el siglo XX. Pero ahora estamos acá haciendo un análisis general. Quedó claro lo que es la fachada, que por ejemplo hay iglesias con doble campanario, hay iglesias con un campanario, hay torres que son campanarios, y hay otros campanarios más planos, más baratos, digamos que no tienen volumen, que se llaman espadañas. Digamos que el vocabulario es muy amplio. Ya hablamos, pero ustedes pueden identificar, acá ya hay un frontón, hornacinas, pilastras, otra iglesia de Bianchi. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta es una imagen del libro de Navarro, todas las cuestiones que podemos identificar en una fachada, para analizar cada etapa, los periodos de la historia de la arquitectura y demás. Entonces la fachada, que va evolucionando de acuerdo a la época. Después, en la fachada, detrás suele surgir sobre el crucero la cúpula, que tiene un valor simbólico muy importante. Si bien es una invención que empezó a difundirse en la antigua Roma, recuerdan la cúpula del Panteón que ya analizamos, en el Renacimiento va a reaparecer con mucha fuerza, y va a ser el elemento más importante, desde el punto de vista de la apariencia, a partir del Renacimiento, de una iglesia, la cúpula. En occidente y en oriente, en la iglesia oriental, a partir del arte bizantino, la cúpula sobre Pechina. También en la cúpula vamos a encontrar distintas partes, si nos queremos meter adentro de la cúpula, está el tambor, está el casquete, y está eso que inventó Brunelleschi, que es la linterna, que permite cerrar la cúpula para que entre aire y luz, pero no lluvia. Entonces es un cierre importante a partir de Brunelleschi en la Catedral de Florencia, y luego fíjense que Miguel Ángel también, y todas las iglesias hoy tienen tambor, casquete y linterna. Y después, los bizantinos inventaron esto de apoyar esta superficie de base circular sobre un cuadrado, que ya lo estudiamos, que es la cúpula sobre Pechinas. Entonces las Pechinas, que son estos soportes triangulares del lado curvo, que llevan cada cuarto del círculo de la cúpula a un ángulo del cuadrado del crucero, va a servir para pintar también, para decorar, ¿no? Como son cuatro las Pechinas, podemos poner los cuatro evangelistas, los cuatro padres de la iglesia. ¿Qué más tenemos en partes de una iglesia? Quedó clara la parte exterior, ¿no? Hay mucho más, pero bueno, esto es una brevísima síntesis. Gracias por ver el video.